Híjole, yo me siento re mal, diablita. Pues fui yo la que le dijo que ya estabas aquí en la ciudad. Y viviendo aquí. Estás bien encorajada, ¿verdad? Pues es que ya no sé ni qué pensar. La verdad, sí, sí, me enojé con todos porque no me dijeron otra vez la verdad. No me dijeron que... Pues Santiago ya sabía que ella estaba viva. Pero pues es que, carnala... Pues es que nada, Belusa. La verdad... Pues si me lo hubieran dicho. Pero es que entiende, carnalita. Supimos qué hacer. A nosotros también nos agarró de bajada y pues... Pues sí creímos que te estábamos protegiendo. Pues sí, yo sé que ya no lo hicieron por maldad. Pero, mira, la verdad es que... Pues es mejor así. Hasta le deberíamos decir a tu mamá. No. No, ya sé que no. Ya sabes que su marido es el socio del Horacio, ¿no? No vaya a ser que se les ocurra hacerte algo gacho y pues uno le dice al otro y el otro le dice a la otra y... A ver, Pelusa, 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 Pelusa. Horacio. Se va a enterar tarde o temprano. Y pues ya dirás como mi mamá también. Y sí quiero que ella sepa que estoy viva para que esté cerca de mí porque... Pues sí la necesito. Pues yo también la necesito, pero ahorita no pela a nadie. Yo no sé qué le pasa con ese hombre, caray. Está bien cambiada. Yo neta no la reconozco. Te extrañé mucho. ¿Cuánto tiempo tenía que no te veía? Dos años, Santa. Dos años y yo también te extrañé mucho. Pero después de todo lo que pasó... Y tú estabas tan mal... Que preferí mejor no venir a verte. Estabas muy mal. En verdad... Estoy tan arrepentida de haber hecho eso. De haber puesto tu vida en peligro. En esa época yo estaba muy mal, mamá. En verdad no sabía lo que hacía. Pues aún así, Santa... A mí me cuesta mucho trabajo asimilar todo eso y olvidarme de ese día. En verdad no sé por qué lo hice. Estaba llena de rabia. De ira. Perdóname. Yo no sé si algún día pueda hacerlo. Lo único que sí sé es que... Es que eres toda la familia que tengo y yo soy toda la familia que tú tienes. Que eres mi hija y que no puedo dejar de quererte. Así que voy a hacer todo lo posible por tratar de perdonarte. Los Rodríguez son los culpables de todo, mamá. Horacio es culpable de que tú y yo nos dejemos de ver tanto tiempo. Es culpable de... De que yo haya hecho todo esto. Tú no sabes cómo los odian. Sí. Yo sé, esa familia nos ha hecho mucho daño. ¿Puedo sentarme? Pues si esta es tu casa, no. Gracias. Bueno, ¿estás lista para tus exámenes de mañana? Pues sí, lista y... Y muy nerviosa. Te va a ir bien. Te va a ir muy bien, vas a ver. Luciano, aprovechando que estás aquí, hay algo que quiero decirte. Santiago vino a buscarme. Pues no tengo mucha hambre, pero échame cuatro de buitlacoche y dos de queso. ¿Quieres salsita? ¿Va, qué va? Pa' mí lo mismo, que tampoco traigo hambre. ¿Entonces qué, mija? Ya, ya, ya me vas a... Qué carita, mija, ¿por qué traes? Platícame. Pues qué bueno que estás sentada, jefa, porque... Lo que te tengo que decir está bien grueso. No me espantes, mija, dímelo de una vez. Sí. La diablo está viva. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes que la diablo está viva y Ticoleano se salvó del accidente y sus bebés también? No me estás mintiendo, mija. Mi niña está viva. Mi niña está viva. Lo de qué siento está... No se lo puedes decir. No se lo puedes decir. No me hagas esto, mija. No me vayas a bromear con esto. No me hagas esto, mija. Ay, Dios mío. ¿Te enojaste? No. No, por supuesto que no. Es solamente que me desconcierto un poco. No entiendo cómo fue que quedé contigo. ¿Cómo supo que estabas aquí? ¿Cómo supo que estabas viva? Pues lo sabía desde que vivíamos en el pueblo. Primero me vio aquí en la ciudad el día que fuimos a la villa. Y luego me vio contigo cuando fuimos al doctor. Y estábamos saliendo del hospital. Daniela, ¿dónde está mi mujer? ¡Más allá! Daniela, no te puedes quedar aquí. Lo que tienes que hacer es buscarte a otro lugar. No, Lucia, no. No es necesario. Pero yo os quedo que lo más conveniente es que Santiago no supiera que estuvieras aquí. Es por tu bien. A ver, escúchame. Hablé con Santiago y le pedí que no me buscara. Le dije que no quiero estar cerca de él. Eso quiere decir que... Que voy a esperar el resultado de la operación. Claro. Claro, eso es lo más importante por el momento, ¿no? Y te va a ir muy bien, vas a ver. Te va a ir muy bien porque... Porque todo va a salir bien como esperabas y yo voy a estar a tu lado. Bueno, pues me voy y mañana paso por ti a la hora para llevarte al hospital, ¿de acuerdo? Gracias por todo, Luciano. No tienes nada que agradecer. Chao. Adiós. Adiós. Esto está muy bonito, pero aquí no se va a poder construir la escuela. Ay, hijo, pero ve, ve esa vista privilegiada. La verdad es que es extraordinario. Yo nada más por esta vista, hijo. Es mal que traje la chamarra porque estamos muriendo de frío, además. Sí, la verdad es que sí hace mucho frío. Y además, padre, ¿quién es este señor? Es como muy misterioso, no sé. A eso vinimos, hijo, justamente a conocerlo y que nos diga qué posibilidades hay. Es que, mira esta estructura. Yo pienso que esto cuesta mucho dinero, quitarlo. ¿No crees? Sí, ese barranco también. No, no, creo que va a ser muy... Pero no, no se podría aprovechar esto, hijo, para hacer... Mira, aquí, por ejemplo, puede ser un aula. Claro, yo creo que hay que quitar esto, pero... Ten calma, ten calma. Y ahora que llegue este señor y que nos diga qué es lo que nos propone... Los tengo en la mira. ¿Estás seguro de su instrucción, señor? Mátalos. No cuestiones mis órdenes. ¡Mátalos, hombre! Mátalos. 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 ¿Qué está pasando, Fonseca? ¡No oigo disparos! ¡Dispara, hombre! ¡Response! ¡Estoy hablando! ¿Qué pasa? No puedo. ¡Que dispares de una vez! ¡No estás escuchando! Es que es... ¡Que dispares, hombre! No me sabes cuál es la estupidez de que no puedes matar a un hombre de la iglesia. ¡Mátalo, hombre! No puedo matar a su hijo, señor. Su hijo Santiago está con el padre Antonio. Ellos son los otros compradores del terreno. Es más, vine a por ti para llevarte con ella. ¿Con la diabla? Sí, con la diabla. Ahora sí, no, el Gremlin. Ay, el Gremlin. Entonces le pones cebollita, ¿no? Y lo metes así en el... Unas chicas para el aliento. En el horno. Y ahí. No, pues, perdóname, mija. Tenía rastosos, tenían razón. Lo sé. Yo no me puedo acercar a mi diabla sin ponerle peligro, ¿verdad? Ah, bueno, mija, mira, tú vete para la casa, ahí luego te hablo. Voy a arreglarme unas cosas, no te preocupes. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Gracias por la noticia, te amo, estás bella, estás creciendo divina. Ándale, Gremlin, vámonos, que ya te traería yo aquí a la espalda, como siempre, ¿verdad? De veras. ¿Cómo vas, Gremlin? Yo ya no sé si el otro, o este, o buscamos una tercera opción, hijo. Me parece que las dos personas es la misma gente que nos está amenazando. ¿Tú crees? Creo que estamos correndo peligro acá. ¿Pero por qué piensas eso, hijo? Eso me parece una trampa, padre. ¿Estás seguro? Sí, sí, está muy raro. Ay, hijo, la verdad es que yo no pienso mal de la gente, pero si a ti te parece, tú sabes mejor de esas cosas. ¿Qué están haciendo? Se acaban de ir, señor. Creo que descubrieron que les tendimos una trampa. Pues síguelos, hombre. No les pierdas la pista. Quiero saber en qué anda el estúpido de mi hijo. Sí. Como le dije a Antonio Rodríguez, la decisión de dar de alta santa no está en mis manos. Doctor, yo entiendo que no está en sus manos, lo sé. Pero usted puede ayudarnos a convencer a las autoridades de que mi hija ha mejorado porque ya la he visto. Gracias a su tratamiento, a sus cuidados y los medicamentos que le ha dado. Mi hija está mucho mejor, doctor. Sí, es verdad. Santa ha mejorado mucho, pero... Pero, doctor, mi hija necesita atención. Necesita cuidados. Necesita a su familia y su familia soy yo. Créame que estando junto a mí va a estar mejor. Aquí mi hija se sienta muy sola. Luisa, usted también fue víctima de su desquiciamiento y falta de control. Hasta estuvo a punto de morir por uno de sus arrebatos. Sí, doctor, y no tiene que recordármelo. Créame que yo lo sentí más que nadie. Y precisamente por eso, precisamente porque la conozco y porque viví todas esas cosas con ella. Sé que mi hija está mucho mejor. Sé que ha mejorado muchísimo, doctor. Sé que mi hija es capaz de convivir en la sociedad otra vez. Por favor, doctor. Se lo suplico. Es más, si usted me ayuda, doctor, yo le prometo llevármela muy lejos y mantenerla en tratamiento con medicamentos y terapia. Pero usted tiene que ayudarme, doctor. Por favor. Un escalón más. Eso. Y un último y ya estamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy muy nerviosa. Tranquila. No va a pasar nada. Además, yo no me pienso despegar un solo segundo. ¿No? Cadiera. ¿Santiago? ¿Santiago, qué haces aquí? ¿Quién vienes a buscar, Santiago? ¿Quién es César? ¿Santiago? ¿Tú que estaba muerta? Santiago, ¿qué haces aquí? Hablé muy claramente contigo y te dije que no te quería volver a ver. Por favor, entiéndelo. Aléjate de mí. Daniela, Daniela, perdóname. Pero yo no me pienso alejar de tu vida. Santiago, por favor. Por eso mismo yo no quería que te enteraras que yo estaba viva. Ah, está bien. Tú no querías que yo me enterara, pero Luciano sí, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que estuviera todo el día contigo? A ver, Santiago, permítame. Ey, tú no te metas. Esto es un problema entre Daniel y yo. Lo que voy a decir es que no tengo ningún problema con que la lleves al hospital. Es más, se tienen que apurar porque si no, no llegan a los estudios. ¿De verdad? No pasa nada. A ver, Luciano, tú también tienes que venir. ¡Ay, ay, ay! No estoy en el objeto para que decidan por mí. Vamos los tres. Y punto. ¡Hola! ¡Hola! Ay, hola, Cuquita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y pues a dónde andas? Pues voy a llevarle a Ángela Santiago. ¿Me dejas darle un beso? Sí, claro. ¿Y ya te decidiste a tirar el anda al profe? Ay, Cuquita, ya te dije que es muy difícil. Ay, pues tú nomás haces todo lo que yo te digo y va a ser como pan comido. ¿Ah, sí? ¿Me vas a ayudar a conquistarlo? A ver, ¿cómo? Mira, primero, él no solo va a caer redondito a tus pies, va a andar cacheteando banquetas solo por ti. ¿En serio? ¿Escuchaste eso, Angelita? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó, Fonseca? Le tengo una noticia con la que se va a ir de espalda, señor. ¿Y me vas a decir que es o vamos a seguir haciéndola de emoción? Ahí le va. Acabo de ver a su muera. La amorosita esa, como le decían ustedes. La tal Daniela. Eso no puede ser, estás loco. Le digo que la acabo de ver y no está muerta. De hecho, la estoy viendo en este momento, señor. Va entrando con su hijo Santiago a una clínica. Por tu culpa, Daniela vivió el accidente que vivió. Por tu culpa, estás ciega. Por tu culpa, cayó el precipicio, sí. Y por tu culpa, se tuvo que esconder dos años para vivir alejada de tu padre, para que no le hiciera daño. Y por mi culpa, Daniela me la va a llevar de aquí con mis hijos. ¿Para qué? Porque la voy a proteger. Ah, ok, ok, ok. Ahora resulta que el señorito va a empezar a protegerla después de todas. Sí, sí, sí. Eres un pusilánime que no sabe hacer nada. Pues tú eres una persona que no entiende, que no me vas a alejar de mi esposa ni de mis hijos. Tú no te la mereces. ¿Sabes, Luciano? A lo mejor tienes razón, no me la merezco. Pero ella me ama a mí. Así que es mejor que la entiendas de una vez. Hola, niñas, ¿cómo están? ¿Se les extraña? Hola, mi Gaby, ¿qué? ¿Van a tener ensayo? Nada más que lleguen las demás. Ándale. Ir a ver, mi Gaby, ven, te quiero pedir un favor. Pues ahí me distraes a mi sombra un ratotote, ¿no? Pusa, órale. Esa sonrisa, mija, ¿eh? Tan bonita a todas como siempre. Las extraño un chorrote. ¿Qué, Llora? ¿Tú qué haces? Señora, usted sabe que Francesco me pide que me quiten la jola. Encima sí que voy a hacer mi trabajo. ¿Y qué? ¿Quieres entrar al baño conmigo? No, ¿verdad? Ah, pues qué dice ahí. Hágase para atrás, ándale. Oye, 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 oye. Es que, ¿qué crees? Que no vino el sonido y me dice que me ayudes rápido. Rápido, rápido, para poner la música. Anda, yo no sé el sonido. Rápido, rápido, rápido. Anda, anda. Un ratito, un ratito. ¿Un ratito? Sí, un ratito. Chiquito. Chiquito, chiquito. Bueno, rápido, ¿ok? Yo creo que después de esta operación sí voy a volver a ver. Yo sé que va a ser así, mi amor. Seguro vas, te vas a recuperar muy pronto. Muy bien, pues yo creo que es hora de que vayamos a comer algo para que te repongas. Después de haberte sacado sangre es lo mejor. Santiago, el asunto médico terminó hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Otra vez? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, mi amor. Lo importante es que tú estés bien. Ella está perfectamente, Santiago. Gracias. Bueno, ¿no quieres venir con nosotras? Gracias, Anila. Pero me tengo que quedar con Ángel. Muchas gracias por venir. Tú sabes que siempre voy a estar contigo. Siempre. Muy bien, ¿nos vamos? Señora Yadira. Señora Yadira, ¿todo bien? Señora. Tú lo sabías, ¿verdad? ¿De qué te hablo? ¿De qué estoy hablando? No te hagas la tonta, Valeria, mucha de cuarta. Tú la viste salir, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Quién? Estilota. Ay, Luciano, estoy tan ilusionada. No sé, siento que el próximo año tiene puras cosas bonitas para todos nosotros. Bueno, por principio de cuentas vas a recuperar la vista. Y vas a iniciar una vida nueva, lo cual es muy bueno, ¿no? Una vida nueva. Ay, suena tan bonito. Bueno, eso sí es que Santiago te lo permite. ¿Qué? Sí, Santiago te lo permite. ¿Y por qué lo dices? Daniela, mira, perdón que te lo diga, pero lo que pasa es que estoy muy preocupado por la actitud de Santiago. Me parece realmente irresponsable de su parte que te siga buscando de esta forma. Bueno, Luciano, ¿él solo se preocupa por mí? No, se siente culpable, que es diferente. Si realmente se preocupara por ti, no te buscaría, porque entonces él sabe cuáles son las consecuencias. Tardo o temprano alguien te termina buscando y te termina haciendo daño y... Daniela, me parece que sería bueno que tú encontraras una manera de decirle que no está bien, que se aleje de ti, que... Yo no puedo hacer eso, Santiago. Perdón. Perdón, perdón, Luciano. Luciano, yo... Gracias por estar siempre al pendiente de mí, pero... En verdad no me gusta... Que me hables de Santiago como si fuera mi enemigo. Perdón, voy a... Voy a hacer una llamada. Ahora vuelvo. ¡Fernando! Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hombre, qué gusto encontrarte por acá. Qué gusto verte. Qué conciencia. Sí, caray. Oye, ¿escuchaste un mensaje que te dejé en el celular? ¿Un mensaje? Sí, era... ¿Estás bien? Sí, 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 dime, 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 dime. Era cerca de un sujeto, un exnovio de Daniela que... Que no sé, es decir, como jugó un poco en su vida, me parece que... Que puede llegar a ser peligroso. Entonces, ¿no lo escuchaste? No, 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 digo, no escuché el mensaje, pero sí entiendo tu preocupación, ¿sí? Ella tiene que estar tranquila, tiene que estar bien. Sí. ¿Pero en qué te puedo ayudar yo? Bueno, no sé, estaba pensando que... Conociéndome, seguramente se va a querer meter a la clínica y estar al tanto de las consultas, quizás incluso de la operación. Entonces, ¿estás bien, de verdad? Sí, sí, te juro que estés bien. Pero dime rápido. No, 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 no te quita el tiempo. Sí, sí, sí. Es simplemente que estaba pensando quizás cerrarle las puertas de la clínica, que no entre. ¿Te podría hacer algo? No, no, yo te quiero mucho, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo controlar quién entre y quién no a la clínica, es un lugar público. Mira, lo que puedo hacer por ti es negarle cualquier tipo de información. Eso sí lo puedo hacer. Perdón, cuídate. Oye, perdón, perdón. Y si... No sé, estoy pensando, ¿y si hacemos la operación fuera del país? ¿Fuera del país? Te vas a salir carísimo, es innecesario totalmente, ¿qué se puede hacer? Yo sé, yo sé, yo sé que puede ser caro, pero estoy pensando únicamente en el bienestar de Daniela, que me dijiste que no podía tener presiones emocionales de ningún tipo. Sí, por la cuestión psicológica. Exactamente, entonces, para evitar que este sujeto aparezca, quizás, no sé si me podría ayudar a decir, que esta operación se puede hacer únicamente, no sé, en Estados Unidos. Fíjate que yo tengo amigos en Estados Unidos, ¿sabes qué? Voy a tratar de que el costo baje un poquito, hombre, para que se pueda hacer y, por supuesto, yo te apoyo. No te preocupes, muchas, muchas gracias. No sé, ¿no? Hola, Daniela. Es ti, no nos voy a unir, ¿verdad? Querido, no, 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 siéntate y quédate quieta, ¿de acuerdo? Ok. Horacio. ¿Qué? ¿Qué? Déjame en paz, por favor. No, no te voy a dejar en paz, no te voy a dejar ir. No me hagas, no, no me hagas daño, nada más no me hagas daño. Ay, oye, me estoy dando cuenta. Estás ciega, ¿verdad? ¿Cómo puede ser con esos ojos tan bonitos? No te preocupes, ¿eh? Conmigo, aunque estés ciega, no te va a faltar nunca nada, pero por seguro. No me estás entendiendo, ¿verdad, Daniela? Pon atención. Lo que te estoy tratando de decir es que tú, tú y yo muy pronto vamos a estar juntos, ¿de acuerdo? ¿Te imaginas después de tantos años de estarlo deseando finalmente? Vamos a ser felices, tú y yo. Por favor, ahora sí déjame en paz, por favor. No, 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 eso no va a suceder. Entiende, yo te deseo con toda mi alma, siempre, ha sido así, siempre. No estoy sola, Luciano está aquí conmigo. Luciano, ¿qué te va a hacer, Luciano? Luciano. ¡Luciano! Quédate, cállate. Nos vemos pronto, ¿eh? Bueno, vernos es un decir, ¿verdad? Con tu permiso. ¡Luciano! Daniela, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquí. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Por eso, Rodrigo. Estuvo aquí. Estuvo aquí. Estuvo aquí. Espera, espera. No, no, Daniela, no está aquí. No, sí, 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 está aquí. ¿Sabías que estaba aquí? ¿Por qué? ¡Me dejaste sola! ¿Estás seguro que no quieres que me quede para que les haga algo de comer? No te vayas a ofender, pero de verdad, gracias. Quiero estar solo con mi hijo. Bueno, pues, entonces me voy para que se queden a solas teniendo su momento de padre-hijo. Chao. Mariana. ¿Qué? Gracias. Gracias por todo. ¿Sabes qué? No me cuesta nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, campeón. ¿Qué te pasa? Hijo, no, 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 no llores, no llores. No llores, no llores. Que el que está para llevar a su Yoki. Hoy me tuve que hacer a un lado y dejar que Luciano se fuera con Daniela. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar de luchar. No. Para que Daniela, tú y mis hijos estemos juntos. Como la familia que siempre soñamos. Ya. Cuidado. Daniela, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Me arrepiento. ¿Y mis hijos están bien? Están bien, ellos están bien. ¿Pero qué tienes tú? Ahora se sabe que es tu hija. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No sabemos. El punto es que se presentó en el restaurante donde estábamos. Ay, Dios de mi vida, ven acá. Estás bien, mi amor, estás bien. Sí, 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 solo un poco asustado. O sea, me dijo muchas tonterías, ven. Me dijo que tenemos que estar juntos. ¿Qué? Ven, ven, siéntate. Cuidado, despacito, siéntate. Despacito, pero... A ver, no entiendo. ¿Cómo se enteró? A mí me parece bastante evidente, ¿no? El traidor de Santiago. No, no, él nos prometió que no lo haría. Bueno, ¿se les ocurre alguna otra idea? No sé si... Estoy aquí en el cabarete. Vete con mi mujer para acá. Los veo en diez minutos. Sí, Francesco. ¿Qué volé? Irán a más la sorpresota que les trajo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién es, eh? ¿Quién viene contigo, Perusa? ¿Dónde estás? Órale. Ahí, ahí están. Soy yo, mi niña. Adira. Ay, ya sí, no. Adira, ya sí, no. Mi hija, estás viva, mi hija. Gracias a Dios. Estás viva, mi hija. No sabes qué olor sentí con mi hija. Estás aquí, estás viva. Estás viva, los niños también. Pues, es que tuve que fingir que estaba muerta porque tenía mucho miedo. Pero a mí, ¿por qué no me lo dijiste, mi hija? ¿Por qué? Pues, pensamos que como tú... Sí, mi amor, sí. Como estoy con Fran, ¿no? Pero, mi hija, tú bien lo sabes. Primero me matan antes que delatarte, mi hija. Sí, sí, lo sé, pero... ¡Ay, los niños, mi hija! ¿Qué no es triste? También grandotes, ¿no? No, Diego. ¿Cómo están mis angelitos? ¿Cómo están mis angelitos? Mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué me pones estas pruebas a mí, señor? ¿Por qué? No quiero, no quiero pasar por todo otra vez. No quiero. No quiero. Yo no soy fuerte, entiéndeme. No quiero estar enferma. Te sufrí con... No me hagas esto, te lo pido. ¡Ay! ¡Rosa! 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 Luego, Rebeca, ¿qué le pasa? ¿Qué tienes? ¡Rosa, noche! Llámame. Llámame, señor. ¡Ay, si ahora le dejo esto! Sí, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Bueno? Joven Santiago, su mamá se puso muy mal. ¿Qué tiene? Tiene muchos dolores, ya no aguanta. Hace como media hora que ni siquiera se puede levantar de su cama de los dolores tan fuertes que tiene. ¿Y a llamar con la ambulancia? No, es que... Rosa, llámalo de inmediato, por favor. Es que ella no quiere, joven. Pues no me importa que no quiera, llama a la ambulancia. ¿Dónde está Tony, mi papá? Ya les llamé, pero no me contestan. No, no hay nadie aquí, estamos solas. No, no, joven Santiago, es que yo no sé qué hacer. ¿Qué hago, joven? Llama a la ambulancia y las encuentran en el hospital, ¿sí? Arianna. Sí, soy Santiago. Sé que no te hablé de la mejor manera y te pedí que te fueras. Pero verdad, discúlpame, ¿tú puedes hacerme un gran favor? Necesito que huides a Ángel. Sí, sí, por supuesto, voy para allá. No. Madrina, ¿cómo viste a Yadira? ¿Verdad que no se ve tan contenta como dice que está? No, la verdad, no. Pues sí. Si lo sentí en su tono de voz, Yadira no es feliz. ¿Por qué no nos dice que tiene? Pues es la misma impresión que tengo yo, pero... Ay, mi amor, no te preocupes. Yadira es una mujer fuerte y va a salir de los problemas. Además, como dijo ella, en un matrimonio hay unos días buenos, otros días malos. Pues sí, pero yo quiero que Yadira sea feliz. Se lo merece. Mamá, mamá, ¿cómo estás? Mi amor. Ay, mi hijito, qué bueno que estás aquí. Apenas Rosa me besó, vine, vine lo más pronto que pude. Gracias, mi hijito linda. ¿Cómo te sientes? No, no, tengo mucho dolor, mi amor, pero estoy bien. Dime, ¿con quién dejaste a Angelita? Tranquila, Ángel, está bien, nos están cuidando. Está bien, seguro. Importante eres tu mamá, tranquila. No vayas a permitir que me quiten el seno. No, para nada. Por favor, no, no dejes que... Mamá, voy a estar aquí contigo, quédate tranquila. Prométemelo. Te lo prometo, me lo prometo. A la sala uno, por favor. Ay, por favor, gracias, hijito. Mamá, mamá, por favor. Ya siento, Santiago, no puedes pasar. Voy a estar aquí. Gracias, mamá. Gracias, hijo. Tranquila. Gracias, mi amor, te quiero mucho. Gracias, Santiago. Santiago, te vas a tener que quedar aquí. Y en unos momentos una enfermera saldrá a informarte, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Te pedí que trajeras a mi mujer en diez minutos. Y han pasado horas. Francesco, te tengo que decir una cosa. Mira, lo que el maiquito te quiere decir es que pasé un momentito al tocador, ¿verdad? Pero aquí estoy, mi amor. Mira, fiel postre, me compré unas cositas bien bonitas. Mira, mira, solo para ti. Para este son para en la noche, para cuando estemos solitos tú y yo. Mira, le compré esto a tu mamá. También a la tuya le compré una, maiquito. Ojalá que le guste a tu mamacita. Yo creo que sí, te vamos. ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Tú crees que le guste? Ya, ¿qué? ¿Vas a llevar a cenar? No, mis patas. Está bueno. Yo me quiero dar un baño antes de estar en el que compré por ti. Francesco, tengo que hablar contigo. ¿Tienes que hablar? No, Francesco. Es urgente. No, no, urgente no. Mira, maiquito, mejor mejor ayúdame a llevar las cosas al coche. No, porque estoy re cansado de caminar todo el día. Ándale, la señora te dice. Ándale, apúrale, que tú estás acostumbrado a cargarme. Por eso tienes esos brazotes. Ándale, cárguenle aquí también y cargues esto también. Ándale. Oye. Te lo advierto. Tú le dices a Francesco que me fui y yo le digo que tú me estuviste fisgoneando en el baño. ¿Eh? Ya no conoces cómo es. Ya le digo que tú me andas echando los perros y a ti te va a ir como en feria. Así es que ya lo sabes. Tú calladito, yo calladita y mejor no más bonitas. ¿Estamos? Ándale, camínen. Rapidito que traigo tu... Acá, acá en la mesa. Ahí. Ahora estuvieron más inquietos que nunca. Sí. Desde que la pelusa y Yadira se fueron, no pararon. A mí me dio tanto gusto escuchar sus risas. A mí se me hace que aquí son muy felices. ¡Au! Cuidado, mi amor. ¿Estás bien? Sí, sí. A ver, sentadla con cuidado. No quisiera que nada perturbaran la felicidad de mis hijos, madrina. ¿Por qué lo dices, mi amor? He tomado una decisión, madrina. Voy a enfrentar la oración. Él sabe que estoy vida, pero no me pienso esconder más. Ay, ese hombre me da mucho miedo. ¿Cómo habrá sabido que estabas viva? Pues, solo se me ocurre una cosa. ¿Tú crees que Santiago le dijo? ¿Quién más? Mira, seguramente no lo hizo con la idea de traicionarme, pero, no sé, a lo mejor se le escapó por algo que hablaron o algo así. Entonces, ¿no crees que estén distanciados como te dijo Santiago? Pues, la verdad, no sé. Pero solo hay una manera de salir de dudas. ¿Sí, bueno? Santiago, soy yo. Daniela, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Solo quiero saber por qué le dijiste a tu papá que yo estaba viva. Yo nunca haría eso, mi amor. Por favor, ¿cómo puedes pensar que te traicionaría de esa manera? Entonces, explícame por qué fue al restaurante donde yo estaba. Pero es que no tengo la menor idea, no lo he visto ni siquiera hablado con él. ¿Quién más? De verdad, Daniela, perdón, pero no lo sé. En este momento no puedo pensar porque mi mamá está muy grave aquí en el hospital. ¿Grave? Ay, perdóname, Santiago no sabía. ¿Qué tiene? Cáncer en el seno. Santiago. Hace dos años le quitaron un tumor y pensamos que estaba bien, pero no. El cáncer regresó hoy más fuerte. De verdad, a medida que mi mamá está muy mal y yo también estoy mal. Perdón por llamarte para reclamarte, pero no lo sabía. Me sentí muy mal cuando escuché la voz de Santiago, madrina. Pues estaba bien preocupado por su mamá y yo reclamándole. Bueno, pero tú, ¿cómo lo ibas a saber? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que Rebeca tuviera cáncer? Pues ojalá sea del más feo para que le duele. Madrina, no digas eso. Pues se lo merece. Por mala, por infeliz. ¿Por qué ya se te olvidó lo que le hizo a Yadir? Pues no, no, eso me ha olvidado. Tampoco se me olvidan todas las cosas horribles que me hizo a mí. Pero aún así yo no le di eso mal a nadie, madrina. Además, pues, es la mamá de Santiago pues la volé a mis bebés. Rebeca es mala. Tiene el alma enferma. No se merece que le tengas compasión. Madrina, ya. Sea como sea, no le deseo mal. Y si hizo algo, pues, y tiene que pagar que Dios la perdone. Vaya a ella. Amén. Ya desgraciado, ya sé que sabes que Daniela está viva. Solamente te dijo que si te lo vienes a acercar, no sé de lo que soy capaz. Santiago, esta es la última que te voy a tolerar. Si se te está olvidando que yo soy tu padre, a mí se me va a olvidar que tú eres mi hijo. ¡Eres mi hijo! ¡No sé qué pareces! ¡Eres mi hijo! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame. Solamente te dijo. Te le vuelves a sacar a la miel y te mato. ¡Mátame! ¡Te mato, suéltame! ¡Ey, ey! ¡Suéltese! ¡Te lo advierto! ¡A mí no me... ¡Basura! ¡Eres mi hijo! ¡Tranquilo! Ya está bien. Cálmense, lo sacamos. ¿Se calman? Respetan a los demás pacientes, por favor. Tengo noticias de Rebeca. ¿Cómo está mi mamá, doctor? Necesito hablar con ustedes. Vengan a mi consultor y por favor. Siéntate, mi amor. Ahora dime, ¿te amenazó? ¿Te hizo algo? No, pero... Sigue como siempre diciendo por incoherencia. ¿Y me quieres explicar por qué no me avisaron inmediatamente? Porque Luciano estaba conmigo y la verdad me dio mucho miedo y no tenía cabeza para nada. Sí, sí. Cuando el Agustín y yo nos enteramos nos pusimos muy nerviosos. No sabemos qué hacer. No, no, no te puedes quedar sola. Estás corriendo demasiado peligro. Papá, ya. No me lo voy a pasar huyendo de ese viejo desgraciado. Pues yo no voy a permitir que pongas en peligro tu vida y la de mis nietos. Hoy nos quedamos aquí y mañana te mudas a la casa. Así vamos a estar todos mucho más tranquilos. ¿Más tranquilos? Viviendo enfrente de la casa de los Rodríguez, ¿no? Tú no puedes estar sola. Papá, ya. No te preocupes. Horacio no me va a hacer nada en este momento. Rebeca tiene cáncer y está muy mal. El dolor tan fuerte que está sintiendo Rebeca en el brazo se ve que los ganglios están siendo afectados por el cáncer. Por eso, antes de que el dolor siga aumentando y se vuelva insoportable, es urgente someter la cirugía. ¿Y mi mamá lo sabe? Sí, sí, lo sabe, pero se niega la mastectomía. Lo que pasa es que tiene miedo. Ya vea, doctor, ¿no hay otra manera o un tratamiento que podamos hacer para evitar la operación y que mi mamá se pueda salvar? No, lamentablemente no. Tenemos que actuar de inmediato y de manera drástica para detener el avance de la enfermedad. Se los voy a decir claramente. Si no operamos de inmediato, corremos el peligro de que el cáncer haga metástasis en otra parte del cuerpo. Y no les voy a mentir, eso equivale a una sentencia de muerte. ¿Y podemos pasar a verla? Sí. Nada más les voy a pedir que no la alteren, por favor. Si tienen problemas, procuren dejarlos fuera. ¿De acuerdo? Sí, sí. Fíjate, si de algo así tendrías que estar orgullosa, ¿eh? Lograste que tus hijos volvieran a estar juntos. No estoy para bromas, Oración. No, 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 ¿cuál broma? Es más, de verdad me tiene muy sorprendido que Santiago se porte contigo como el mejor de los hijos y en cambio conmigo... No es mi culpa que te haya perdido el respeto, no es mi culpa, es tu culpa. Esta vez, pero esa es la parte que no me gusta, fíjate, porque esto de que, de que todos los enfermos aquí en su lecho de muerte resultan ser unas blancas palomitas, pero yo sé, ¿me permites perdón? Yo sé, que tú me estás ocultando algo. ¿De qué me estás hablando? De que tu hijo me golpeó. Apenas iba yo llegando al hospital y me recibió a golpes. No puedo dejar de pensar quién le está metiendo porquerías a mi hijo en su cabeza. Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Quién lo puso en contra mía? ¡Eh, respóndeme! ¡Me estás lastimando! ¡Qué bueno que te estoy lastimando! De eso se trata. Horacio. ¿Qué? Horacio, de verdad, quiero descansar. Muy bien, muy bien, descansa, pero mañana voy a regresar. Espero que me tengas una respuesta. Me preocupa mucho lo que le pasa a tu mamá. Dejo que convencerle a que se haga su operación. Bueno, ve. No te preocupes, me quedo con Ángel. No, no, ¿cómo va a ser? Ya hemos abusado mucho de ti y hoy es año nuevo. ¿Qué? Bueno, por eso mismo, por eso mismo me quiero quedar con Ángel porque así lo paso en familia. Ángel, vengase, mi amor. Vengase. Vengase, mi amor. Mamá. no hay ningún tipo de investigación si no después de 48 horas. ¿Qué? Cari, ¿por qué no hablas con tu papá para ver qué podemos hacer? ¿Qué? 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 No hay ningún tipo que no hablas con tu papá